Las rachas de baja son una parte fundamental de Call of Duty, son una de las bases del multijugador, pero aún a día de hoy hay muchos que no conocen las legendarias rachas ocultas que podemos encontrar en diferentes juegos de la saga, limitados pero las hay, por eso hoy les traigo la primera parte de las rachas ocultas de Call of Duty, sobra decir que si quieren más videos de este estilo solo tienen que apoyarlo y entenderé que les gustó, así que si no es relleno, comencemos. Empezamos esta grandiosa lista con la madre de todas las rachas, digo, de todas las bombas, la legendaria MOAB, y es que sí, prácticamente podemos considerar a la MOAB como una racha escondida, una racha oculta, diferente de la nuclear de Modern Warfare 2, porque esta leyenda no aparece en la lista de rachas elegibles, y sí, todos sabemos que se consigue al encadenar una racha de 30 bajas con el arma, pero en su momento fue un descubrimiento interesante saber que con esta hazaña venía esta recompensa, poco más se puede decir de esta racha que no sepamos ya, es verdad que no nos da la victoria automáticamente como si lo hace la nuclear y las versiones posteriores, pero esto ya es cuestión de gustos, y es innegable que por su dificultad y por el efecto que deja en el mapa, la legendaria MOAB es la racha más amada de toda la saga, y curiosamente, la primera racha oculta de Call of Duty. Avanzamos a Call of Duty Ghost, donde estas rachas ocultas abundan, empecemos con la más fuerte de todas, la KEM, una especie de MOAB adaptada a Call of Duty Ghost, solo que parece un poco más refinada que la nuclear de Warfare 3, tiene un mejor efecto, un mejor sonido de activación, y sobre todo, una mejor destrucción en los mapas, es verdad que no los destroza al completo, pero la manera en la que la KEM impacta en Strikeson específicamente, vale auténtico oro, además, la KEM tiene una segunda manera de activarse, mucho más sencilla que la racha convencional, y es que con las misiones de campo, si hacemos la primera, al menos en el mapa de Strikeson, desde el paquete vendrá la KEM, así que es una manera muy interesante de conseguir la nuque, y siempre es muy divertido ir a por el paquete. Continuamos en Call of Duty Ghost, pero nos tenemos que mover al mapa de Sovereign, ya saben, este mapa que es como una fábrica, una línea de ensamblaje, algo así, el caso es que al igual que la KEM, en el mapa de Strikeson, si cumplimos las primeras órdenes de campo, obtendremos la racha llamada Sabotaje, esta racha es interesante, porque lo que hace es que al fondo del mapa, estallan unos conductos, que en primera matan a todos los que están alrededor, y luego el mapa se llena de humo, durante unos 40 segundos tal vez, y es verdad que todos salimos perjudicados, pero es muy interesante, y para la ratita, que llevaba la mira holográfica o la térmica, es una bendición, y es una racha cuanto menos curiosa. Demos el salto a Advanced Warfare, donde al igual que en Modern Warfare 3 y Ghost, encontramos una bomba nuclear, oculta, racha de 30 bajas seguidas con el arma, pero esta vez es distinta, porque no es ni MOAB ni KEM, esta es una bomba de ADN, cargada con la infección de Mantícora, que tiene la habilidad de acabar con todos aquellos, que no estén vacunados contra su infección, o sea que solo elimina al enemigo, y si, termina la partida instantáneamente, esta bomba lo tiene todo, tiene un gran efecto cuando detona, y sin duda, es de lo más satisfactorio de conseguir en Advanced Warfare. Seguimos con las rachas ocultas en mapas, y es que aquí en el mapa de Ascent, encontramos una racha interesante, la racha se consigue en los paquetes de ayuda, es verdad que hay probabilidades bajas, si, pero se puede conseguir, se puede, se puede ir más alterando el paquete, ya saben como ponerle el double tap, o esta ventaja que te da más posibilidad de sacar mejores rachas, por ejemplo. En el caso del mapa de Ascent, las rachas son estas torretas de proximidad, son básicamente como un sentinela normal, pero esta vez son cuatro, que se despliegan en el centro del mapa, mirando a cuatro direcciones distintas, y cubren un buen terreno, es verdad que no son la gran racha, pero son curiosas, y están bastante bien. Volvemos a Call of Duty Ghost, porque aquí encontramos una de las mejores rachas ocultas de toda la saga, y es la manada de lobos, en el mapa de DLC Gold Rush, podemos conseguirla en un paquete, y es que se liberan tres lobos, como los de la campaña, que nos atacan en esa misión fuera de las fronteras, pues sí, esos mismos. Y van por el mapa como los perros de Black Ops, pero son lobos, o sea, amigos, esto para mí es una racha que debió estar desde el inicio del juego, porque es un fanservice brutal, porque tenemos a los míticos perros de Treyarch, pero con el estilo Infinity Ward hechos lobos, o sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Vamos al mapa de Dynasty, donde en los paquetes de ayuda, también nos encontramos una racha de bajas curiosa, y es que nos trajeron de vuelta el Harrier de Modern Warfare 2, un buen apoyo aéreo, que sí, lo nerfearon en el sentido de que ya no podemos elegir la zona en la que cae el ataque, y es una desventaja porque nos podemos hacer la automurición, pero no deja de ser un guiño genial a ese legendario Harrier de Warfare 2, que como todos saben, era el inicio de la nuclear. Volvemos a Advanced Warfare, nos ubicamos en el mapa de Lagos, donde aquí de nuevo, por medio del paquete de ayuda, podemos sacar los tanques araña, si amigos, son una clase de apoyo aéreo o morteros increíbles, porque los misiles van teledirigidos, siempre van hacia el enemigo, y si bien se pueden esquivar con el exotraje, aún así son mortales, y se pueden hacer cositas bastante guapas, son de la mejor racha oculta, puede ser. Nos movemos al mapa de Defender, porque ahí encontramos el sistema láser antiaéreo, una racha que si bien no mata, puede ser bastante interesante, como vemos es una gran torreta láser, que se encarga de destruir rachas aéreas, UAVs, Warbirds, Paladins, de todo, entonces, si alguien se saca algo así, puede ser muy útil, además de que me recuerda mucho al cañón Mac de Halo Reach, por lo que oye, no está mal el detalle. Y vamos a terminar por hoy, con otra muy buena racha oculta, seguimos en Advanced Warfare, esta vez el mapa de Detroit, y es que por el sistema de carriles aéreos que tiene el mapa, podemos conseguir una torreta móvil, si amigos, algo como un centinela normal, pero que se va moviendo por todo el mapa, y puede reventar muchísimo, no tiene tanto daño, y es verdad que los enemigos se pueden meter a los edificios, y evitarla, pero el arma tiene una alta cadencia, un buen recorrido, y eso siempre viene muy bien. Además, y lo más curioso que encontré en esta racha, ¿por qué carajos está esta torreta aquí? O sea, entiendo que los tanques araña estén ahí en la guerra, en medio de lagos, vale, entiendo que la torreta antiaérea láser esté ahí, porque vale, entiendo que esté ahí. Las torretas de Ascent, son un poquito más turbias, pero dado que estamos en un complejo científico, pues se entiende también, pero ¿esta torreta qué carajos hace en medio de una calle cualquiera en Detroit? Yo tengo mi propia teoría, es muy turbia, pero primero quiero leer las de ustedes. Y bueno amigos, esa fue toda mi lista de 10 rachas ocultas de Call of Duty, es verdad que hicieron falta muchas, así que no se preocupen, habrá segunda parte con las que nos faltaron, si apoyan este video, claro, pero quiero leerlos amigos, ¿cuál es su racha oculta favorita de Call of Duty? ¿Cuál creen que es la más mortal? ¿Cuál creen que es la peor? Díganmelo todo abajo, ya saben que siempre los leo y les respondo, pero si el comentario lo acompañan con un like, y una suscripción, y ya compartida, se apreciaría muchísimo, porque nos ayudan muchísimo a que el canal siga creciendo, y ya sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima, adiós. Chau.